Con su venia, Presidenta. El pasado 4 de noviembre de 2019 en el municipio de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, la compañera Adriana Montiel Alonso sufrió junto con su hija un atentado a su integridad física, recibiendo lesiones en sus cuerpos con un objeto punzocortante que pusieron en riesgo sus vidas, siendo una situación por demás lamentables debido a las condiciones en que las dejaron. Ante tales circunstancias, solicitamos que se exhorta a las autoridades judiciales del estado de Hidalgo para que en los próximos días en que se lleve a cabo la audiencia de ley no se reclasifique el delito de feminicidio en grado de tentativa por el delito de lesiones graves. Como seres humanos, no debemos permitir que sigan los abusos atentando contra la vida de las mujeres, no debemos permitir que estas conductas sigan reproduciéndose y queden impunes, no debemos permitir que las agresiones contra las mujeres se conviertan en una actividad cotidiana en nuestro país, no a la violencia de género, ni una más, vivas nos queremos. Es cuanto. Muchas gracias.